¿Qué pasa con la asamblea? Un terreno vacío en el cual querían hacer el estacionamiento de un supermercado, los vecinos decidieron ocupar el lugar y pedir que hagan una plaza y plantaron los primeros árboles rompiendo el cemento y después de un tiempo, más o menos para junio del 2002, vieron que estaba la vieja pizzería La Ideal sobre la avenida Triunvirato que estaba vacía, desocupada porque había cerrado por la crisis. Y decidieron sacar las tapias y recuperar el espacio para que la asamblea funcione dentro justamente de un espacio físico. Y a partir de ahí fue creciendo, funcionó un comedor durante mucho tiempo, muy grande, y luego se fue transformando y se empezó a acercar un montón de gente. Gente que pasa, que viene, hace sus cosas y se puede quedar hasta cuando quiera. Y bueno, esa es más o menos la historia. Funcionaron muchos talleres, muchas actividades culturales, ollas populares, y siguen funcionando y seguirán funcionando. Bueno, nuestro conflicto en torno al desalojo empieza en marzo del año pasado, donde la DIFSE, que es Agencia de Administración, Infraestructura Ferroviaria, Sociedad-Estado, nos mandó un papelito que decía que en 10 días nos teníamos que ir. Este papel no tenía ningún peso judicial, era un papel administrativo. Sin embargo, le respondimos, hicimos un descargo, al cual nunca nos respondieron y sin notificarnos, en diciembre nos iniciaron un juicio que al año siguiente, en febrero del 2018, sentenció que nos teníamos que ir. Para llevar adelante este juicio, nos aplicaron una ley, que es la 17.091, que es una ley que creó Honganía para desalojar concesionarios que habían dejado de pagar su alquiler, y es una ley que no puede ni debe aplicarse a centros comunitarios sin fines de lucro, mucho menos a viviendas de familias, porque la característica de esta ley es que no permite que la parte demandada se pueda defender. Así que, como nos aplicaron esa ley, no nos notificaron del juicio, no nos pudimos defender, y recién en septiembre, o sea, hace ni un mes, nos enteramos de pasillo, que ya teníamos la sentencia y que en cualquier momento podían venir a desalojarnos. Presentamos un pedido de nulidad, inmediatamente, a los 4 o 5 días fue rechazado, argumentando justamente que con esta ley uno no podía defenderse. Algo importante también para decir es que en el expediente del juicio se nos cataloga como vivienda y como ocupantes, en ningún momento se nombra a la Asamblea de Urquiza, y es así como el pasado martes 2 de octubre se presentó la Oficial de Justicia, acompañada de la Policía Federal, un funcionario de la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un funcionario de la DIFSE y un funcionario del Gobierno Nacional, para desalojarnos. Gracias.